YouTube. Podrás crear vídeos de 30 segundos como en TikTok. La plataforma de vídeo está desarrollando una función que permitirá realizar a sus usuarios vídeos de hasta un minuto como en plataforma de TikTok. TikTok es una aplicación que se volvió muy popular con la pandemia de COVID-19, y con ella muchas personas se pudieron relajar un rato y a través de un vídeo menor a un minuto realizan sus mejores pasos de baile y bromas. Pero ahora YouTube también le está apostando a este tipo de vídeos cortos y quiere ofrecer nuevas opciones de creación de contenidos en su platín. La plataforma de vídeo mencionó que desde el 24 de junio se comenzó a implementar una nueva forma de grabar vídeos de un intervalo de 15 segundos y puede ser grabado en varios segmentos. Esta nueva opción llegará primero para creadores de contenidos, y serán ellos quienes promocionen esta nueva función de YouTube para que llegue a todo el mundo y los usuarios puedan unirse. YouTube indicó que esta nueva función es experimental, por lo que tendrá diversos cambios hasta llegar a su producto final para que todos los usuarios puedan usarlo. Esta nueva función podrá usarse en todos los smartphones, sin importar que sean Android o iOS, y se podrán grabar diversos vídeos de forma creativa igual como lo hace TikTok. Los usuarios que tengan esta nueva herramienta verán un botón que les permitirá capturar una secuencia de 15 segundos, y podrán realizar tomas que podrán acoplar a su vídeo final. La duración límite podrá ser de un minuto y para esto los creadores deben filmar el vídeo con su teléfono y luego subirlo al aplatir. Estos vídeos podrán ser en formato vertical, y podrán aparecer en la zona de historias de los usuarios, y por lo pronto no hay fecha probable para que esta nueva modalidad de vídeo esté disponible para todos los usuarios de YouTube.